¡Suscríbete! No, imposible. Tiene que ser antes de las seis. Tengo que oficiar un entierro. ¿El de Guerrico? Sí, el de Guerrico. ¿Aparció? De la cruz a Pozo de las Almas le va a costar encontrar una sola persona que no lo haya conocido. Quédese acá, padre. ¡No me mate! ¡No, no, no! ¡No me mate, por favor! ¡No me mate! ¿Dónde está la copa? ¡No me mate, señor! ¡El Código, padre! ¿Dónde está? Estamos bajo el secreto de confesión, padre. No me puedo arriesgar. ¡Ahora! 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 ¡Perdóname nuestras ofensas! Así como nosotros parábamos aquí... ¡Ahora! ¡No! 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 Háganse tu voluntad. Háganse tu voluntad. Háganse la tierra como el cielo. ¡Carajo! La bautasa localas están y Had Tan Por... Háganse en casa... ¡B imp Ciudadn 위 a todo este en elendo! Energía, Bol tailgirn, una silla... ¡No! Incongruir el claro es lo que es Oreo recuerda a todos mis attacks! ¡Ahora, dice, ¡Ahora! ¡Corabaráninde la tierra como el examen con los sitios! ¡Ságanse subot. Todo el expectation haganse en su mayor que haganse un pequeño. ¿Dónde te crees que vas, curita? ¿Arrodillate bien? ¿Dónde estás, cura que? ¡Curaje! Pará, curaje, pará que la cosa no es común, pará. ¡Cobarde! ¡Cobarde! Mataste a un cura. ¡Ándate! Me vas a disparar por la espalda. Como hiciste con que rico. ¿Qué decís? ¡Atate! Por la espalda. ¿Quién dice? Todo el mundo lo anda diciendo. ¿Qué? No, no. No, no. No, no. No, no. De verdad. Me están cargando la muerte de Garrico. Tenemos que apurarnos si queremos llegar de día a Pozo de las Almas. Coraje. Ya no vamos a Pozo de las Almas. Vamos a la cruz.